Realizó una reunión entre los diputados que integran el foro permanente en realidad por atender la cuestión vial y específicamente el tema del peaje. Claro, foro permanente en defensa del peaje. Exacto. Y con la presencia de los defensores del pueblo de nuestra provincia y también de la de Corrientes. Así es. Queremos aclarar ese foro, más allá de que literalmente es en defensa del peaje, que no quiere decir que están defendiendo este impuesto. Claro, el aumento. Están controlándolo. Es más, lo que pretenden, al menos es lo que le dijeron a Somos Noticias, es que el precio que se paga cuando uno cruza el peaje se retrotraiga a lo que salía el primero de marzo. Claro, exactamente. ¿Estuvimos allí? ¿Vamos a compartir testimonios? Sí, cómo no. Compartimos testimonios de lo sucedido y obviamente vemos imágenes de la reunión. La verdad que es satisfecha por la concurrencia de los dos defensores con sus respectivos abogados porque la temática del aumento de la tarifa de peaje no es un tema menor. Nosotros sabemos que detrás de esta demora que hoy existe en la resolución de los juzgados de competencia están los vecinos de Chaco y de Corrientes que todos los días siguen pagando 30 pesos o el respectivo importe en cada uno de los peajes. Entonces, no es un tema que afecta a un sector de denuncia, un tema que nos afecta a todos los ciudadanos, por lo tanto la intención de la reunión era de alguna manera unificar las voces de los dos defensores del pueblo, felicitarlos también porque han tomado esta bandera y respaldar cada una de sus acciones y de alguna manera hacernos escuchar también como legisladores provinciales siendo la voz del pueblo con los juzgados para que imitan su resolución lo antes posible y poder nosotros lograr nuestra disminución o que se retrotraigan las tarifas a lo que era en marzo antes del aumento. Fuimos por invitación de las autoridades de la legislatura, nosotros expresamos y manifestamos nuestro apoyo a que se elimine la casilla de peaje del puente Chaco Corrientes, por nuestro lado la Defensoría del Pueblo de la provincia de Corrientes plantea una acción de amparo para que no se vuelva atrás en los aumentos en las casillas de peaje de Riachuelo y de Ituzangó. Estamos a la espera en Corrientes de la resolución judicial favorable para los ciudadanos de la provincia. Las acciones de amparo están en curso, el juzgado federal corrió traslado a la otra parte, la otra parte que es el Estado Nacional y Vialidad Nacional, respondió y está analizando la cuestión de si hace lugar o no a la medida cautelar. Y básicamente trabajar conjuntamente en todo lo que sea peaje, en la incidencia que tiene negativamente en la economía de la provincia de Corrientes y del Chaco y sentar objetivos conjuntos para trabajar en este tema. Fue una muy interesante reunión porque en principio informarnos respecto de todo lo que tiene que ver con las gestiones judiciales que han encarado tanto Corrientes como Chaco en base a la estrategia que se diseñó de atacar el incremento del valor del peaje. Es un incremento arbitrario, un incremento que se ha dado sin respeto a las normas vigentes que establecen que todo incremento debe tener previamente una audiencia pública y eso está ya en momentos de definición, diríamos los abogados, autos para resolver. Entonces esto es importante porque creo que lo que por allí no se consiguió desde la política quizás se pueda conseguir desde lo judicial. ¿Por qué digo desde la política? Porque nosotros ya nos hemos expresado, hemos estado en Buenos Aires hablando de este tema y siempre hemos encontrado oídos sordos a este reclamo. que es un reclamo que consideramos justo, un reclamo que tiene que ver también con todo lo que se está en este momento negociando que es el nuevo contrato de concesión de peaje. No nos olvidemos que las actuales empresas tienen prorrogado por un año y ya pasaron varios meses la concesión, o sea que se está en este momento debatiendo y recibiendo ofertas de nuevas empresas para el proceso que viene después de esta concesión. O sea que en ese marco que tengamos una resolución judicial que avale este pedido de retrotraer tarifas creemos que sería excelente desde el punto de vista del usuario. Así que vamos a seguir trabajando, fue muy buena la presencia, agradecemos fundamentalmente al defensor del pueblo de Corrientes que se ha tomado la amabilidad de trasladarse hasta aquí y debatir junto con el doctor Corregido todo lo que tiene que ver justamente con esta estrategia judicial que ya está pronta a alumbrar, porque ya la justicia en estos días tiene que resolver y entendemos que de acuerdo a los antecedentes de otros amparos debería darnos la razón por la arbitrariedad con que se produjo este incremento. Hemos informado acá de la Cámara de Diputados cómo va el trámite, estamos en condiciones de obtener ya una resolución en lo que es la cautelar, que es lo que estamos urgiendo y que hemos aprovechado este urgimiento para acompañar adjuntando una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones del Chaco que es de febrero de este año, en la que la Cámara Federal claramente dice que para modificar una tarifa se debe llamar audiencia pública previa y en este caso, en esta causa, ordenó anular, dejar sin efectos la resolución que atacábamos nosotros que tenía que ver con el transporte de Chaco-Corrientes. Ya es una causa que tiene 3 años y en este momento va camino a la corte porque fue apelada. Es decir, el criterio de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia es para modificar una tarifa a audiencia pública previa de manera que nosotros estamos muy tranquilos en el sentido de cuál va a ser el resultado. Lo que sí nos preocupa es cuál es el temperamento que va a tomar el doctor Alurrante que es el que lleva adelante esta causa de manera que puede en el transcurso de estos días anularse este aumento de tarifa o sostenerse. Si se llega a sostener, vamos a apelar y ya sabemos cuál es el criterio de la Cámara Federal de Apelaciones.